La firma se la haremos el 20 de noviembre en la Ciudad de Bogotá, en la Cumbre de Ciudades de Cambio Climático. Aprovecho estos medios de comunicación para invitar a todos los manizaleños y a toda la región a que nos acompañan en 19, 20 y 21. Vamos a tener 25 alcaldes de Latinoamérica, viene el alcalde de Buenos Aires, viene la alcaldesa de Mar del Plata, viene el alcalde de Puerto España, que es la ciudad sostenible que está manejando con el BID, vienen 5 alcaldes de México, viene el gobierno francés, viene el vicepresidente del parlamento francés, viene el director para América Latina, la gesta francesa de desarrollo y por eso va a comenzar en el marco de ese evento, firmar el préstamo de los 100 millones de dólares. Y ya a medida que arranca, dándonos 5 millones de dólares para estudios y proyectos, y para eso BIDETER montó la gerencia de estudios y proyectos, especialmente para ciudades sostenibles y esperamos una vez terminados los proyectos, saldrán los desembolsos de la gerencia francesa en el primer semestre del año.